Bueno, esta la escribí cuando yo tenía muy poquita forma, muy poquita. Cuando conocí a mi marido, pues lo conocí con 14 años. Los ojos, me gustan tus ojos, son como luceras que algún día de anoche de mi soledad. Tus ojos, color de apabache, que son mi locura desde el lindo día que le vine a dar. Cuando me miro en tus ojos, me siento en el cielo, sonríe feliz. Nunca dejes de mirarme porque yo sin ella me siento a morir. Tus ojos, adoro tus ojos. Tus ojos, yo en la luz profunda, cual noche estrellada y en el medio abril. Tus ojos, yo sé que tus ojos. ¡Gracias! Algunos días, tristes, tus afectos de los me harán vivir. Cuando yo me miro en tus ojos, sonríe la vida, me siento feliz Nunca me dejé de mirarme, porque yo sin ellas prefiero morir Tus ojos, adoro tus ojos, son largos profundos en noches de llara y en el mes de abril Tus ojos, yo sé que tus ojos Tus aguitas negras algún día me harán de sufrir Tus ojos Gracias Caminando a tu lado, en brazos de tu amor, las noches son más claras y los días dulcen llenos de color Aquella hermosa playa, llena de luz y sol, te adorará esta arena a consumar el calma formido de amor Nuestra vida es el llenado de un robillote de flores, que hace que se multiplique nuestro amor Y cuando miro en tus ojos, sigo viendo esos sojazos, que se pierda un taladrado en mi corazón Y aunque mis sienes blanqueen, y mis pasos sean tan lentos, siempre siempre caminando junto a ti Y aunque mis sienes blanqueen, y mis pasos sean tan lentos, siempre sigo caminando junto a ti Caminando a tu lado, en brazos de tu amor, las noches son más claras y los días dulcen llenos de color Aquella hermosa playa, llena de luz y sol, te adorará esta arena a consumar el calma formido de amor Nuestra vida es el llenado de un robillote de flores, que hace que se multiplique nuestro amor Y cuando miro en tus ojos, sigo viendo esos sojazos, que se pierda un taladrado en mi corazón Y aunque mis sienes blanqueen, y mis pasos sean tan lentos, siempre sigo caminando junto a ti Y aunque mis sienes blanqueen, y mis pasos sean tan lentos, siempre sigo caminando junto a ti Bueno, esta también la he puesto, esta la cantamos en la coral, ¿verdad, Compi? ¿Verdad? Y la cantamos en taralo Se llama Daib Sayo Soñando contigo Veo el cielo infinito Y un mar lleno de olas Y arena de cristal No importa la vida Si tú no estás conmigo Yo moriré sin ti Ven, no lo pienses más Daib Sayo Daib Sayo Mi corazón late Solo por ti Mi dulce pasión Y volveré a porreír Porque tú no estás conmigo Porque tú estás conmigo Tus ojos me dirán Que yo soy tu misión Daib Sayo Es el sol que nace Pintando amor En mi corazón Y sonreirá la flor Y el viento cantará Y el viento cantará Una canción feliz Daib Sayo Daib Sayo Bueno, yo también la conocí toda Ya sé que tiene un chandre Te aguanta que me queda una ¡Hangre! Le voy a contar con el rollo Imaginad que una rosa Florece en tu balcón Y que una paloma blanca Te trazo a rullo, virjón Imaginad que en la tierra Todo el mal se distirió Imaginad que en el campo El trigo vuelve a crecer Que en aras de la justicia Todo que te ha renacé Y amaneciendo esperanza Nunca vuelve a oscurecer Imaginad el mundo Libre del malhecho amor Y que la paz anida En brazos del amor Imaginad nuestras manos Unidas de corajos Sin que banderas ni razas Puedan matar la ilusión Imaginad que la tierra Siendo un planeta mejor Siendo un planeta mejor Siendo un planeta mejor Oh, 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 oh Imaginad el mundo Libre del malhecho Y que la paz anida Y que la paz anida Y que la paz anida Embraza en brazos del amor Una rancherita Caballo prieto azabache Caballo prieto azabache Y que la paz anida Me sorprendió Y que la paz anida Y después de desarmarme Fui condenado al paredón Ya cuando estuve en Capilla, le dijo Villa a su asistente Me apartaste ese caballo, por educado y por obediente Sabía que no iba a escaparme, solo pensaba en mi salvación Y tú, mi prieta Zabache, también besaste igual que yo Recuerdo que me dijeron, pide un deseo para justiciarte Yo quiero morir montado en mi caballo Pietro Zabache Y cuando en ti me montaron y prepararon la ejecución Mi voz de mando esperaste, te abalanzaste sobre el pelotón Con tres balazos de no ser, corriste a Zabache, salvando mi vida Lo que tú hiciste conmigo, caballo ambiguo, no se me olvida No pude salvar la tuya y la amargura, me hace llorar Por eso viento a Zabache, no he de olvidarte nunca más No pude salvar la tuya y la amargura, me hace llorar Por eso prieto a Zabache, no he de olvidarte nunca jamás Caballo Pietro Zabache, no he de olvidarte nunca más Que te debo la vida Bueno, espero que haya disfrutado y está el señor presidente con la copita Así que vayamos para allá Gracias por ver el video